Me encanta ser la persona a quien tu acudes Cuando eres penas, llenar tus ojos de luces Como en los lagos se miran miles de estrellas Ser una playa desierta, donde concurran las olas de tu amargura Ser un granito de arena, ser tus pisadas desnudas, ser luna llena Me encanta ser la persona a quien tu acudes Cuando eres penas, ser la persona a quien tu acudes Ser una playa desierta, donde concurran las olas de tu amargura Ser una playa desierta, donde concurran las olas de tu amargura ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un besito de tus labios para perder la conciencia ¡Ser un demente! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!